Y papi, mirá, te tengo una pregunta. Pasa que a la maestra yo no le entiendo nada. Ah, soltá, háblame. ¿Qué es? Un cavernícola. Eso tiene que ver con el actual gobierno. Después de la muerte del maldito de Chávez, que él manejaba un bolbaguito rojo, para arriba y para abajo, que lo tenía en la Casa Blanca. Cuando llega ese bolbaguito blindado allá en la Casa Blanca, recién ganado Maduro, vos sabés que Maduro es muy alto, a lo que llega lo primero que hace el ministro de la defensa y la exclamación que hizo. Aquí no cavernícola. Aquí no cavernícola. Por eso tuvieron que comprar otro carro más grande, que es el carro presidencial actualmente. Sí, a vos sí te entiendo. ¡A la maestra no le está!